El exministro de Defensa de Guatemala, Williams Mancilla, fue arrestado el viernes por haber autorizado el pago de un bono extraordinario al presidente Jimmy Morales, adicional al pago de su salario. La Fiscalía informó que Mancilla está señalado por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito, al haber autorizado el desembolso del bono a Morales. Mancilla, que se retiró en octubre pasado, dijo que aclarará el pago ante la justicia y aseguró que el bono no es ilícito. En septiembre, el periódico digital de investigación nómada publicó que las Fuerzas Armadas entregaron en marzo 6.600 dólares al presidente Morales, adicionales a los 19.300 de su salario mensual. Luego se estableció que entre diciembre de 2016 y agosto de 2017, el mandatario recibió en total unos 60.000 dólares de las ejército, un monto que tuvo que reintegrar ante la ola de críticas y la intervención de la Contraloría General de Cuentas. La Fiscalía pidió retirar la inmunidad a Morales para investigarlo por abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, una solicitud que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia.